No se coge to' maquete que sigue el niño del pueblo Se burló de María Su cadera, su cachete, le crece en su pecho, brilla Como una vela prendía La toma por un matrimonio Aunque descienda de rey Y yo le aplico mi ley Y se lo lleva el demonio Y yo le aplico mi ley Y se lo lleva el demonio Esto de ti no me haría Como tu piel y la mía Esto de ti no me haría Como tu piel y la mía Arriba ese tambor, Pecky Pa' que baile a Madre y Padilla Con su buena negra Ay no más tambor Ay no más tambor ¡Fuera! Yo soy un tigre dormido Que toda la noche sueño Con el mundo que dejé Y quitaré Y quitaré vengativo Como tu piel y la mía ¡Fuera! 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 ¡Fuera!